Gran campaña este 18 y 19 de enero 2023 En la iglesia de Dios Pentecostés, Jesús, la roca de los siglos Aldea H. y Santo Tomás Motivo por arribar los 27 aniversarios de la fundación de la obra En la administración de la alabanza Timoteo Marroquín y su grupo Peña de Orebro Danza, danza, ahogada, delante de Chihuahua Cantante Josué Meletz Esta batalla, ya no aguanto esta industria Y yo siento decima ya Predicador en la fecha 18, Rolando Eumsepio Predicador en la fecha 19, Baltasar Castro Hora de los cultos, 2 de la tarde y 6.30 durante los dos días Transmisión en vivo por Grandeza TV, Canal 12 y Canal 86 Lugar del evento en el campo de fútbol frente de la escuela La bienvenida por el Padre, Hijo y Espíritu Santo Pastores Miguel Mach y María Tepaz Iglesia en general, no falten y nos esperamos Somos la iglesia de Cristo Somos la iglesia de Padre